qué tal mis amigos de explorando con pifas cómo estamos cómo se encuentran espero que se encuentren bien en esta ocasión nos encontramos haciendo contenido en la ciudad de misandra veracruz méxico en esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de esta ciudad donde vamos a dar un pequeño recorrido para todos los amigos que conocen pues les traiga recuerdos y a los que no conocen igual manera para que vengan a conocer la gastronomía de la ciudad de misandra están solo unos pasos de la capital de jalapa a esta ciudad más o menos dos horas y media en coche a tres horas pueden venir a visitar les va a encantar las maravillas de esta ciudad muchas culturas tradiciones costumbres en estos momentos vamos a hablar sobre el mercado municipal tiene su historia desde hace muchos años había un mercado era de lámina tristemente incendió ardió y se quemó todo después pues el gobierno empezaron pues a trabajar para restaurarlo y quedó esta maravilla es de dos plantas y está muy hermoso puedes caminar cómodamente este disfrutar pues la comida que hacen en este mercado puedes encontrar toda toda la variedad de comida antojitos y tacos te vas a ir sorprendido de este mercado puedes encontrar pancita de res no te vas y no puedes encontrar pancita de res Lo mejor de todo el mundo. Así que tienen que venir a Misandra a probar los deliciosos tacos en el mercado municipal de esta ciudad. Y no se les olvide de comentar, de darle like al video y de compartir. Muchas gracias. Pues aquí estamos disfrutando de unos deliciosos tacos misantecos. Los saluda su amigo Epifanio Fernández Carmona, más conocido como El Pifas. Y próximamente tendremos nuevos videos para todos ustedes. Saluditos y bendiciones.